¿Cuántas papas vas a comprar? Dos Ok Ay, ahí están fritas ya Dale Miguel Y están haciendo ejercicio, mire, comiendo papas, comen Pero ya van a botar la grasa, ¿verdad? Y se va a quemar grasa, ¿verdad? Y ahora las sudadas, que vamos Pero póngase una camisa en Mandovia Al principio estaba yendo con manga larga, pero en pie que me ahogaba mucho, me cansaba más Ay, que mejor ¿Qué le echa ahí a la papita? Las tres salsas y el queso y el palillo Tres salsas, queso y palillo Pero ahí está Por lo menos hoy no está Hoy anda por más redondo Yo que no tengo No, 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 no ¿Enjaranadas quedaron entonces? Sí. Cuando pasen van a comprar más groseras. Y no me invitan a mí, son ustedes, ¿verdad? Son malas, olvidadas entonces. Pues aquí vamos nuevamente para lo que es la cancha del barranillo, a ver, a hacer ejercicio a estas chicas. Pero ellas siempre empiezan con la rutina de comer primero y ejercicio después. Digo que hoy. Aquí vamos llegando ya a la cancha. A ver si de verdad estas chicas van a hacer ejercicio. Gracias. La dejo por su pregunta. Vaya. Pues aquí estamos en la cancha siempre del barranillo. Como todas las tardes para ejercitarnos un poquito. Y estas chicas pues están descansando un ratito para ellas comenzar a hacer sus ejercicios o a trotar o a caminar. Bueno, siempre pidiéndoles a que se suscriban a este canal, que compartan estos videos con sus amigos, que den sus comentarios. Estamos pidiendo que se suscriban, que queremos 1500 suscriptores. Para seguir mostrándoles más videos de estas chicas y de muchos lugares de aquí de Tierra Blanca. Les saluda Mirna Zavala. Gracias.